Bueno señoras y señores, muy buenas tardes, estamos en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, mi compañero Richard Contreras nos hace la cámara, aquí les habla Giovanni Hernández, y este es el ambiente que se ve para esperar a María Camila Osorio Serrano. Vamos a hablar con el primer protagonista, bueno, mi querido Javier Pulpito, el significado de esta pancarta y que llegue en la campeona un orgullo para la ciudad. No, un orgullo para Colombia y para Cúcuta, es un orgullo a nosotros todos los cúcutaños, y yo como hincha también vine, vine a recibirla porque esto no se ve todos los días, y es una campeona del mundo, y es como sentir una copa del mundo, y entonces lo importante, venimos a disfrutarle y a desearle este mensaje con mucho amor y cariño. ¿Cómo vio ese juego? No, bien, espectacular, no, espectacular, y papá, lo importante, se ganó, y el que gana es que goza, y todo Colombia, y todo Cúcuta, y toda su familia, felicitaciones, y está gozando de este hermoso triunfo. Muchas gracias, Pulpito. Venga por acá, mi querida señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Usted es la abuela, ¿no? Claro, claro. ¿Qué significa tener este triunfo para usted? Para nosotros ha sido un triunfo grande, esto ha sido una bendición de Dios, porque hasta donde ha llegado Camila, el Señor la ha traído hasta ahí, y todavía falta mucho más. ¿Ya habló con su nieta? Sí, yo hablé anoche con ella, después que salieron de la rueda de prensa que tuvo allá en el aeropuerto. Bueno, ¿usted esperaba tantas personas aquí para que un integrante de su familia recibiera este apoyo? Pues yo no pensé nunca, pero como yo sé que uno tiene muchos amigos, y uno ha confiado en los amigos, a pesar de los míos, cuando me acompañaron a mí en todo, y ahora con esto de la niña, ¿qué es más grandioso para nosotros este triunfo? Muchísimas gracias, la abuela de María Camila Osorio Serrano. Vamos a hablar... Juan Carlos, regálame un minutico por acá. Bueno, Juan Carlos Osorio, el papá de María Camila. Bueno, Juan Carlos, el significado de esta llegada, de este evento que ustedes han preparado como familia. Muy hermoso por toda la gente esperando a María Camila, muy contentos y muy felices, esperando que salgan. Ya habló con su hija, ¿qué le pudo decir? Oh, estaba muy contenta, muy feliz de haber llegado a Colombia y de haber obtenido el título. Muchísimas gracias, Juanca. Bueno, miremos toda la cantidad de gente que hay aquí, mire, es impresionante la capacidad. Señorita, venga por acá, vamos en vivo, en directo. Buenas tardes, su nombre por favor. Mónica, buenas tardes. Bueno, Mónica, ¿cómo se han preparado para el día de hoy? No, pues en realidad son muchas emociones, la queremos ver, abrazar, demostrarle cuánto la amamos, cuánto confiamos en ella, y eso es el inicio de una carrera profesional llena de muchos éxitos. Muchas gracias, Mónica. En vivo, en directo, vamos con otro protagonista. Venga por acá, uno de los tíos de María Camila, su nombre por favor. Toño, Toño. Bueno, Toño, ¿usted esperaba este recibimiento para su sobrina? No, pues no lo esperaba, pues sí lo esperaba a largo plazo, pero no hasta ahora, pero yo sabía que iba a llegar. Bueno, y ahora viene la carrera profesional. ¿Usted como familiar, qué le dice a las empresas, al gobierno nacional, para que Camila, el sueño que ella quiere que sea la número uno, se cumpla? No, pues ya uno sabe que las empresas privadas tienen que vincularse y el gobierno aportar más para el deporte colombiano. Muchísimas gracias. Vamos a mirar, mi querido Richard, por este lado. Esto es impresionante. Los colegas de los diferentes medios, esto está lleno, los niños que esperan acompañarla. Y es solamente que llegue la campeona del US Open Junior, porque el aeropuerto internacional, perdón, Camilo Daza, ya está repleto de gente y vamos a esperarla aquí, en vivo, como se lo merece la campeona. No, porque todos los días no tiene la ciudad. Vamos a buscarla por acá, mi querido camarógrafo. Vamos a estar pendientes de María Camila Osirio Serrano, que viene con su hermano Sebastián. Ha llegado el vuelo 9454 de la capital de la República, después de sus compromisos anoche en la capital de la República. Y noticia, el próximo viernes a las 11 de la mañana estará María Camila, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en una rueda de prensa con su patrocinador en Bogotá. Estamos esperando que baje María Camila junto con su hermano Sebastián. Vamos a colocarnos en esa imagen, la imagen que toda la ciudad quiere ver, que todo el país quiere ver a través de Telecúcuta, como siempre, en vivo, en directo. Vamos a observar la llegada de la campeona del US Open Junior en la ciudad de Nueva York. 17 años, 22 de diciembre es su fecha de nacimiento. Y esto es alegría. Muy pocas veces el aeropuerto internacional Camilo Daza está a la expectativa para recibir a un hijo de la tierra. En este caso, una niña, una niña que desde los 6 años está entrenando y teniendo esa disciplina que se necesita para ser los campeones. Viene, viene, vamos a buscarla. Todos los medios locales, nacionales y regionales estamos acá. Y como siempre, TV Cúcuta protagonista. En el sitio de la noticia, tiene María Camila Osorio Serrano con su hermano Sebastián Osorio Serrano, quien fue, quien la acompañó en su viaje a los Estados Unidos. Van a abrir aquí una de las puertas de Nueva York. Para que Camila pueda aterrizar, llegue por este momento. Un saludo para nuestros 235 conectados. Saludos de Rich Jones, saludos de Carlos Alberto Melo. Bueno, les pido un momento, por favor, acá. Todos los que están aquí en el aeropuerto internacional Camilo Daza, a la expectativa de que baje la campeona María Camila Osorio Serrano, allá vienen. Allá viene María Camila, viene con el coronel de la policía, el coronel Palomina. Viene María Camila con su hermano. María Camila va a sacar la copa que se ganó en la ciudad de Nueva York. Viene el coronel Palomino, viene su hermano, el señor Sebastián Osorio, quien, a propósito, es jugador de Alianza Petrolera. Esto es espectacular. Es impresionante. La última vez que vinimos a un recibimiento de un deportista fue Josimar Calvo, cuando ocupó el décimo lugar en los Juegos Olímpicos en Brasil. Y ahora es la niña mimada, la princesa del tenis, María Camila Osorio Serrano, la hija de Adriana y de Juan Carlos. Muy buen el operativo de seguridad de la Policía Nacional. Ahora Camila entró al baño. Creo que se va a cambiar la camisa porque llega una camisa a los patrocinadores y toda la gente que estaba en el avión. Hasta ahora se dieron cuenta que traían a una pasajera ilustre. Una pasajera que es un orgullo para la ciudad de Cúcuta, para Colombia y para todos los colombianos que viven dentro y fuera de esta bella capital norte santandereana. Saludos aquí a todos nuestros conectados que estamos en estos momentos en vivo y en directo. Viene María Camila, se ha cambiado su camiseta. Viene acá María Camila con el coronel de la policía y viene su hermano, Sebastián Osorio, quien la acompañó en Nueva York. Viene Camila, todos los medios estamos pendientes de todos. Ahora hay fotos con todos los trabajadores del Aeropuerto Internacional Camilo Daza y los pasajeros. Allá Sebastián. Sebastián está tranquilo. Sebastián está fresco. Y Camila ha sacado la copa que ha ganado el US Open Junior. Esa copa que mostró anoche cuando llegó de la ciudad de Nueva York a Bogotá. Estamos esperando todos que salga la campeona para las primeras palabras a través de telecúcuta.com. Vamos a hacer algo. El coronel Palomino lo vemos en imágenes. Y viene María Camila, señoras y señores, todos los medios. Vamos, mi querido Richard, por este lado. Vamos por acá, por acá, por acá, por acá. Porque ya viene María Camila, vamos acá. Perdón, señorita. Muchas gracias. Hola. Viene María Camila, Osorio Serrano. Los padres. Viene sus primos. Sus padres. Todos están a la expectativa del primer abrazo de... ¡Camila! 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 La gente ya grita Camila. Y señores y señores, aparece María Camila Osorio Serrano. Vamos con María Camila. Perdón, 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 perdón. Viene el padre, el abrazo, la abuela de María Camila. Bueno, María Camila, María Camila, María Camila, María Camila, felicitaciones. La prima, toda la familia es Osorio Serrano. Camila, viene acá, en vivo, en directo, todos, todos. Aquí está María Camila, María Camila. María Camila. Camila, felicitaciones Camila. Felicitaciones Camila, felicitaciones. Bienvenida a su tierra. Bienvenida a su tierra, María Camila. Felicitaciones Camila. Vamos, estamos en vivo y en directo. Bueno, María Camila, felicitaciones. Bienvenida, perdón, bienvenida a la ciudad de Cúcuta. Viene Camila. Felicitaciones Camila. Este recibimiento, esta experiencia. María Camila. Felicitaciones Camila. Fue increíble, fue una semana increíble para mí. Y bueno, gracias a toda la gente que está esperando acá por mí. De verdad que, de verdad que ha sido, bueno, una bendición. Y nada, gracias a todos por venir. María Camila, estaba esperando este recibimiento. ¿Cómo soñaba la llegada a Cúcuta? Bueno, así tal y como están ahora en este momento. Muy agradecida, gracias a todos los que vinieron. Y bueno, nada, una bendición. ¿El significado de ese triunfo de usted para la ciudad? Bueno, no, la verdad que esto es para, no solo para mí, para toda la ciudad, para todo el país. Y bueno, he venido trabajando muy duro para esto. Entonces, pues, nada, agradecida con Dios primeramente. ¿Me encontraste con la familia? ¿Cuál es la hora, Camila? Voy a jugar profesional, voy a jugar en unos torneos profesionales, prepararme para la transición. ¿Cuánto tiempo se va a quedar aquí en Cúcuta? No sé si, por ahí una semana, dos semanas, esa es la idea, más o menos. Camila, hablamos de su primer partido como profesional, ¿cuál sería? Bueno, ya voy a apuntar ahorita en dos semanas los torneos en los 60.000 en Estados Unidos y en California. Muy bien, vamos a ver. Bueno, las primeras palabras de María Camila. La algarabía es impresionante lo de María Camila aquí en el Aeropuerto Internacional. El Camilo Daza es algo maravilloso ver que una niña ha llegado a su tierra y es una héroe para todos los cucuteños. Y como siempre, tvcucuta.com en el sitio de la noticia. Hablándole como primer medio de la ciudad, aquí, esta campeona que a los seis años empezó a disputar sus primeros partidos de tenis, hoy, a los 17 años, es la sensación en la ciudad de Cúcuta y en el país. Se mueve Camila por un lado, va a saludar a los niños. Venga por acá mi querido Richard, excelente en la cámara mi compañero Richard Contreras. Saludo a todos los niños María Camila porque ella lo fue y ella quiere seguir adelante. Y el paso para esos niños que la ven como una héroe, un ídolo del deporte, es algo impresionante. Esta niña de 17 años, esta niña es algo impresionante. Hace rato no veíamos tanta felicidad aquí en el aeropuerto internacional Camilo Daza. Camila Serrano, María Camila Osorio Serrano. Está saludando a todos en vivo y en directo como lo quieren ustedes. TVCúcuta.com, en el sitio de la noticia, viene María Camila. La gran cantidad de medios, muchas gracias a mi compañero Richard Contreras con la cámara. En directo, como ustedes, María Camila Osorio Serrano. Lo que hace esta niña, esta pequeña de 17 años, vamos a seguir. Bueno. Bueno María Camila. María, Camila, reencontrarse con su familia, ¿qué significa? Una felicidad muy grande, espera, espera, saludos a mi tío. Toda la gente está aquí. Todo en este momento es impresionante. La cantidad de personas que hay en el aeropuerto internacional Camilo Daza. Y va a subir al carro de bomberos. Al carro de bomberos porque es una héroe. Porque Camila se lo ha ganado este recibimiento. Es algo impresionante. Vamos a mirar cómo Camila sube en vivo y en directo a través de TVCúcuta.com. Al carro de bomberos que le hará un paseo triunfal. María Camila Osorio Serrano. Sube Camila Osorio Serrano. Y como siempre TVCúcuta.com. En vivo y en directo. Con ustedes, con la gente. Mírenla, ahí están. Para todos los cucuteños. Señoras y señores. Aquí está la campeona. La última vez que vimos a un deportista norte-santanderiano o colombiano en esta ciudad. Fue a Yosimar Calvo cuando llegó de los Juegos Olímpicos. Señoras y señores, prendo. Vamos en vivo y en directo a seguir a María Camila. Un saludo para todos nuestros seguidores. Para Astrid Escobar, Will John, Rafael Camperos. En fin, todos están ahí. Todos están acá. Vamos en vivo y en directo. Toda la familia. Todos están acá. Está su señor padre, Juan Carlos Osorio. Están los diferentes medios de comunicación. Y Camila Osorio Serrano. Camila, la niña de 17 años, quien es la portadora de las excelentes noticias en la mañana y en el día de hoy. Viene saliendo en el carro de bomberos. Vamos a seguir a Camila Osorio Serrano. Y irán por la avenida Libertadores hasta un punto donde se... Hasta la empresa que la patrocina. Y de ahí harán la tradicional rueda de prensa. Estamos esperando que arranque el carro de los bomberos. Y mi compañero Richard me está esperando en el móvil de TVCúcuta.com. Vamos a seguir a Camila. Es algo impresionante. No habíamos vivido tanta felicidad desde aquella jornada de Josimar Calvo. Hace dos años en los Juegos Olímpicos en Brasil. Hace tres años, perdón. Vamos en vivo y en directo. Mire, uno de los protagonistas, el pulpito Javier Labrador. Como siempre, en directo a través de TVCúcuta.com. Vamos a ir en vivo. Mi querido Richard, vamos a pilotear la nave porque vamos en directo a seguir a esa niña. Todavía no arranca el carro de bomberos. Va con un fuerte dispositivo de seguridad. Está la gente de la Policía Nacional. Está la gente del Ejército Nacional. Y como siempre, TVCúcuta.com. En vivo y en directo con las protagonistas de la noticia. Y hoy fue María Camila Osorio Serrano. La niña de 17 años que acaba de llegar a la ciudad de Cúcuta. Procedente de la capital del país. Ya venimos con ella. Con su caravana. Para seguirla. Y mirar el afecto y el cariño que el pueblo cucuteño le tiene a la ciudad. Y le tiene a la campeona María Camila Osorio Serrano. Aquí, con nuestro transmóvil, con nuestro móvil, nuestro compañero Richard Contreras. Seguiremos a María Camila hasta un punto exacto. Y ahí volveremos con ustedes en dos minuticos para llegar a María Camila Osorio Serrano. Ya regresamos. Viene saliendo el carro de bomberos. Viene saliendo el carro de bomberos.